¡Máster! ¡Pum, pum! ¡Metro! ¡Ya estás listo! ¡No! ¡Estoy comprando todo lo que necesitamos para nuestro viaje! ¡Pero es que ya nos estamos atrasando al barco! ¡Tranquila, Cruz! ¡Todo está bajo control! ¡Ah! ¡Viste! ¡Todos los pasajeros ya están en el puerto! ¡Apúrate! ¡Por mis llantas! ¡Pero qué pánico! ¡McQueen! ¡McQueen! ¡Él llegó muy tarde de su entrenamiento! ¡Y aún está durmiendo! ¡Chicos! ¡Estoy lista para nuestro viaje! ¡Vamos! ¡Uy! ¡McQueen! ¡Pero espera! ¡La zona de seguridad está lista! ¡El cuerpo del barco también! ¡Estamos listos! ¡Pero ¿Dónde está McQueen con sus amigos? ¡Ya no podemos esperar más! ¡Es verdad! ¡Están muy tarde! ¿Qué hacemos? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Pero ya no puedo esperar más! ¡El barco empieza a navegar! ¡Jexamstor! ¡Por favor! ¡Espera un poco! ¡Ya estamos aquí! ¡Chicos! ¡Apúrense! ¡Llegas tarde, McQueen! ¡Chicos! ¡Vengan! ¡No! ¡No McQueen! ¡Espera! ¡Oh no! ¡Cruz! ¡McQueen cayó al agua! ¡Oh no! ¿Cómo le podemos ayudar? ¡Yo no sé nadar! ¡Oh chicos! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Las olas me están arrastrando! ¡Chicos! ¡Tranquilos! ¡Yo tengo una lancha para salvar a McQueen! ¡Oh no! ¡Está desinflada! ¡Necesitamos inflarla! ¡Oh! ¡Pask! ¡Metro! ¡Prono! 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 ¡A Karen el mar! ¡Chicos! ¡Mua! ¡Cavan for! ¡P bobos! ¡Cavan marcha! ¡H Jonathan ponte! ¡Muchas gracias, amigos! Por favor, McQueen, toma la cuerda. ¡La tengo! Agárrate fuerte. Ahora te sacaremos. ¡Está muy pesado! ¡Yo ayudaré! Pero primero voy a sacar las frutas. Ahora colocaré la cuerda en el gancho. ¡Listo, Metro! ¡Tira de ella! ¡Cruz! ¡Sin ti, Metro no podrá ser mucho! ¡Oh, entiendo! ¡Un poco más, chicos! ¡Listo! ¡Oh, no arrancas! ¡Es que el motor está muy mojado! Tranquilo, chicos. El motor se puede secar con esto. ¡Oh, qué calientito! ¡Oh, no sé qué pasa! ¡No alcanzó a ver la costa! ¡Emergencia! ¡Emergencia! ¡Oh, alguien está pidiendo ayuda! ¡Quizás no puede llegar a la costa! ¿Qué? ¿Pero qué puede estar pasando? ¿Qué puede estar pasando? ¡Oh, claro! ¡El faro no funciona! ¡Oh, este faro! ¿Qué le habrá pasado! Pero yo soy Master Pum Pum y ahora lo voy a arreglar. ¡Funcionó! ¡Ahora sí! ¡Barco, estamos aquí! ¡Oh, veo el faro! ¡Estamos salvados! ¡Ahora voy! ¡Un poco más, un poco más! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Chicos! ¡Bienvenidos a Mordo! ¡Muchas gracias por mostrarme el camino! ¡Jexamstor! ¿No quieres decirnos algo? ¡Sí! ¡McQueen por poco se ahoga! Disculpen. ¡No volverá a pasar! ¡Tranquilo! ¡Nos vamos de viaje! ¡Metro! ¡Metro! ¡Apúrate! ¡Esperen! ¡Que tengan un muy buen viaje! ¡Nuestro barco empieza la aventura! ¡Y con ustedes nos vemos en el próximo episodio! ¡Chao, chao!